Hola, muy buenas tardes. Nuestros nombres son María Paz Flores Pérez y mi persona aquí les habla, María Camila Rita Coronado. Nosotros estudiamos en la institución educativa de Nuestra Señora de la Candelaria y hacemos parte del Semillero de Investigación Fitoquímica Candelarista que tiene como objetivo desarrollar competencias científicas mediante el estudio de los metabolitos secundarios de las plantas medicinales que hay en Planeta Rical Córdoba, teniendo en cuenta los usos que le han dado las generaciones pasadas. A continuación, les dejaremos unas entrevistas que le hicimos a personas mayores sobre el conocimiento que tienen acerca de la albahaca. Gracias. Bueno, nos podría decir para qué utiliza usted la albahaca o la utiliza. Bueno, esto sirve para baños, para los niños cuando tienen resfriado, fiebre. Siempre la utiliza, se utilizaba cuando yo estaba pequeña que me acuerdo que mi mamá. Y para, para infusión también, para, como forma de té, también sirve. Para eso que yo la utiliza, se utiliza aquí. ¿Y qué parte de la planta utiliza? Las hojitas. ¿Solo las hojitas? Sí. Las hojitas porque esto no, aquí es la semilla, esto nace, cuando están sequecitas esto nace. Y las hojitas, pues entre ramitas o lo que le quieran echar, se pone el virilau y se... ¿Y en qué época del año es más abundante? ¿En invierno? En invierno. En invierno. Sí. ¿Su nombre? En invierno. Mi nombre. Luz Marina. Luz Marina Martina. Bueno, señores Marina, muchas gracias. Bueno, siempre a la orden. ¿Qué edad tiene? Tengo 50 años. ¿Conocen la plantica de albahaca? Claro. ¿Qué usos le dan a esta matica? Bueno, pues, las vacas, ella produce, o sea, en el verano ella se marchita, ¿ya? El invierno está ahí, está fresca. Pero en el verano se marchita. Entonces, eso tiene una frutica. ¿Eso no la conoces? Sí, sí, no se lo... Tiene una frutica y entonces se la echa uno en el ojo. ¿En el ojo? En la vista. Se la echa en la vista para limpiar la vista. Y después, ella misma sale. Y eso queda llenita de sucio. ¿Qué? Sí. Ah, ok. ¿Y en qué otra cosa la utilizan? La utilizan para baño. ¿Para baño? Sí. ¿Pero para la fiebre, para la gripa, tal, por qué? Eh, para dolar maíz. Para dolar maíz. Para dolar maíz. Y para lavar también la usan. ¿Para lavar? Para lavar. Para lavar porque quedan las jabonas con ambasca. Ajá. Es decir, eso es lo que hacía mi mamá. ¿Su mamá? Ah. Y las jabonaban con ambasca y entonces esa ropa quedaba 22. Más que todo una ropa de dos mil. Las pabanas. ¿Cómo? Eh, unas sirven para insonio. Se la toman, la cocina y toman la agüita y sirven para insonio. Sirven para baños, para el cuerpo. Esa es una planta. ¿Qué partecita utilizan? ¿Qué partecita para hacer, pues, los baños y todo eso utilizan? Agua se cocina con agua. La hoja, la ramita se cocina con agua y se deja reposar y se dañan estos baños. Que es dramática. Y se toma también. ¿En qué época del año es como más abundante? Ahora. En el invierno. ¿En el invierno? Ok. ¿Tiene su nombre? Sí. Bueno, muchas gracias, señora Nicolasa. ¿Preguntar? Bueno. Eh, su nombre, por favor. ¿Cómo? Diana. Diana. ¿Usted conoce la matica conocida como albaca? Sí. Sí, la conoce. ¿Y qué uso le dan a esta planta? La cojo para baños, a veces para alumbrimos. Eso también a veces bueno. Para baños, porque a veces las autores son para baños para los que ganan. ¿Cuándo ellos tienen fiebre? Ajá, para baños. Ok. ¿Y qué parte de la matica utilizan? La hojita. La hojita. ¿Y usted sabe, o sea, en qué época del año ella es más abundante? En el invierno. En el invierno. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿su nombre? Mi nombre es Juevi Zuní. ¿Usted conoce la planta conocida como albaca? Sí, tengo conocimiento de ella. ¿Qué uso le dan a esta matita? Bueno, la planta de albaca es un arbusto muy conocido por los antepasados, por los ancestros. De que es una planta que brinda muchos beneficios, tanto medicinales como beneficios utilizados también en la alimentación. En infusiones es muy buena para los problemas digestivos, para calmar la ansiedad, es muy benéfica para los problemas de la garganta, es muy por su condición aromática que ella tiene, es muy buena en la preparación de pizza, alimentos y todo eso. Es muy conocida también en la, más que todo para la nutrición y alimentación de la comida mediterránea. Ok, ¿cómo lo utilizan para hacer las infusiones y esto? Bueno, para las infusiones, si quieres hacer la infusión con la hojita fresca, así verde, simplemente las arrancas de la plantita, las lava y las pones albir en una cantidad de agua, dependiendo de la cantidad de infusión del té que vayas a hacer, por lo menos en una taza de té, te echa en determinada cantidad de víctimas, pones aquí en determinados minutos, 10, 15 minutos, retira las hojitas y te puedes consumir la infusión con azúcar o bolo así, es así, sin azúcar. ¿Y en qué época del año es más abundante? Pues yo veo que esta plantita es más abundante en la época de invierno. Bueno señora Yemi, muchas gracias. ¿Su nombre? Lidys Pérez. ¿Conoce la albahaca? Sí señorita. ¿Los usos que le dan a esta planta? Esta planta tiene diferentes usos, sobre todo medicinales, la utilizan para baños, para aromáticas, para dolores menstruales, también para infusiones. En la parte digestiva, para el insomnio, caída del cabello. O sea, tiene diferentes formas de uso. Ok. ¿Y qué parte de la planta se utiliza? Requiere, o sea, la planta casi todas la utilizan. En parte utilizan las hojas de la planta, con sus tallitos, para la difusión. Muchas veces utilizan solo la semilla o la flor de la planta. Ok. ¿Y cómo, pues, cómo lo utilizan cuando van a hacer las infusiones? Cuando van a hacer las infusiones, se pone a hervir agua y cuando está caliente, se desinfeitan las gamitas y se introducen al vaso donde tienes el agua caliente y se deja enfriar un poco. Y entonces ya se consume un vasito o un pocillito diario. Ok. ¿Y en qué época del año es más abundante? O sea, esta es una planta muy agradecida. Después que tenga las condiciones ambientales necesarias para ella permanecer, pues, dura un tiempo, un año. Y al dejar caer las semillas y empieza de nuevo la lluvia, empiezan a nacer maticas. O sea, que ella se mantiene. Ok. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria. Y hacemos parte del Semillero de Investigación Fitoquímica Candelarista, que tiene como objetivo estudiar las plantas medicinales. De plan... Hola, muy buenas tardes. Nuestros nombres son... Y mi nombre es... Su nombre, por favor. ¿El nombre? ¿El nombre de quién? ¿El nombre de quién? ¿El nombre de quién? No te dije, pues. No, no, no. O sea, le vamos a preguntar. La sábana. Ok. Bueno, muchas gracias, señor Carlos. Pablo. Pablo. Bueno. Como sea. Muchas gracias.